Hola que tal colombianos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre un proyecto de ley que radicaron en el Congreso de la República, miembro del Centro Democrático, con el cual buscan que a través de referendos que supuestamente convocaremos los ciudadanos, tumbemos las decisiones de la Corte Constitucional. Colombianos con un proyecto de ley polémico, terrible e inconstitucional, congresistas del Centro Democrático buscan que en el Congreso de la República se apruebe este tema para que los ciudadanos empecemos a convocar referendos para tumbar las decisiones de la Corte Constitucional que no nos gustan, así no se ajuste al derecho lo que nosotros estemos solicitando en ese referendo, pero el trafondo de todo esto es que el uribismo quiere promover sus políticas, sus ideas, su ideología en el país a través de estos referendos y aprovechándose de la ignorancia de los ciudadanos, porque ellos empezarán a decir bueno esta sentencia de la Corte Constitucional no nos sirve para hacer política en el país, convoquemos a los ciudadanos para que hagan un referendo y tumben esa decisión de la Corte Constitucional y así ellos se puedan mantener en el poder y puedan seguir engañando a los ciudadanos colombianos y ese es el trafondo verdadero de este proyecto de ley que radican en el Congreso de la República, pero vamos a leer qué es lo que ha sucedido y cómo está la polémica en redes sociales con este tema. La propuesta es del representante Álvaro Hernán Prada, pero no cuenta con el apoyo del uribismo en pleno y esa es la estrategia que ellos siempre utilizan, radican estos proyectos de ley polémicos como muchos de los congresistas del Centro Democrático han hecho para desviar la atención de algunos temas y empezar a debatir en el país y otros del Centro Democrático empiezan a decir que ellos no apoyan esas iniciativas y hasta el mismo Álvaro Uribe les dice ese tipo de cosas para generar el debate en el país y si no le gusta esto a los ciudadanos pues lo retiran del Congreso de la República, pero si finalmente le gusta a los ciudadanos lo dejan y todos en la bancada lo empiezan a apoyar y esa siempre ha sido la estrategia del uribismo. El representante de la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada presentó un proyecto de acto legislativo con el cual se busca otorgarle poder a la ciudadanía para anular sentencias de la Corte Constitucional y hay que recordar que Álvaro Hernán Prada es uno de los investigados y llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia para ahora en octubre junto a Álvaro Uribe Vélez y esto demuestra que están utilizando este tipo de estrategias para desviar la atención de lo que se viene en octubre en esa indagatoria y además abren el camino para que los ciudadanos a través de estos referendos empiecen a tomar decisiones en contra de las sentencias que den las altas cortes en nuestro país y eso tal vez es lo que el uribismo está buscando con este proyecto de ley porque digamos que Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia le va muy mal, sale un fallo en su contra, pues convocarían a referendo para que los ciudadanos revoquen ese fallo y lo dejen en libertad pues ese es el camino que posiblemente estén abriendo a través de estas reformas que intentan meter en el Congreso de la República. La propuesta es bastante polémica ya que se autorizaría que por vía referendo se puedan tumbar las decisiones que tome este alto tribunal. Según el texto del proyecto los ciudadanos podrían revocar determinaciones que vayan en contra de sus derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad de cultos, a la libertad de conciencia entre otros establecidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución Nacional y acá es donde nosotros empezamos a analizar cómo va a funcionar esto. Los ciudadanos tenemos conocimiento de nuestra propia constitución política, la hemos leído, sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, todo el pueblo colombiano sabe de leyes, sabe de normas, sabe de la constitución política como para entrar a decidir sobre este tipo de cosas y a decir no es que me están vulnerando mis derechos que están en la constitución política. ¿Será que basados en nuestra clara ignorancia en cuanto a las normas podremos tomar buenas decisiones sacando adelante esos referendos en contra de las sentencias de la Corte Constitucional? Hay que tener en cuenta que los magistrados de estas altas cortes si se preparan, analizan, conocen la ley, conocen la constitución política, saben cómo es que se deben tomar las decisiones en este tipo de casos y nosotros como ciudadanos no tenemos ese conocimiento porque además en los colegios, en las universidades, poco se enseña la constitución política para saber cuáles son nuestros derechos o cuáles son los derechos de los demás, porque nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. ¿Y cómo piensan analizar todo ese tipo de cosas para iniciar los referendos en contra de los fallos de la Corte Constitucional? Aunque el congresista espera tener el apoyo de su banca, la mayoría de los miembros del Centro Democrático no la respalda, el propio expresidente Álvaro Uribe no conoce el contenido de la iniciativa, pero pudimos confirmar que la estudiará a fondo para establecer si es viable o no. Esto es pura mentira porque Álvaro Uribe y los miembros del Centro Democrático saben qué es lo que tiene este proyecto de ley y saben para dónde es que van con eso porque si logran pasarlo y si logran tener el apoyo del pueblo para que ese proyecto avance en el Congreso de la República, los ayudaría mucho porque todas sus propuestas, todo lo que ellos buscan implementar en el país no tiene el aval de la justicia, no tiene el aval de la Corte Constitucional y no tiene el aval de la norma en Colombia y por eso buscan a través de este tipo de cosas avanzar en su ideología en Colombia. Senador y representante del Centro Democrático consultados por la EFM confirmaron que no ven con buenos ojos esta propuesta de Prada porque la consideran arbitraria. Eso es lo que ellos dicen, pero su estrategia, vuelvo y repito, es que unos congresistas presenten estos proyectos de ley polémicos y si logran algún apoyo en el Congreso y de los ciudadanos, pues avanzan en él y miembros del Centro Democrático empiezan a apoyarlo, pero si no lo retiran y no pasó nada, ellos siempre juegan a doble banda, a doble vía. Pero vamos a leer un poco de la exposición de motivos de este proyecto de ley que radicaron en la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha venido interpretando normas de carácter fundamental en diferentes sentidos, que ese es el trabajo de la Corte Constitucional, interpretar la Constitución política para tomar las decisiones que nos ayuden a los colombianos basados en derecho y basados en esa Constitución, que en ocasiones resultan afectando los principios, valores y la concepción de los colombianos frente a ellos y sobre los cuales no existe un mecanismo idóneo para ejercer un control que se encuentre en cabeza del pueblo como constituyente primario, tal cual lo expresa el artículo 3 Constitucional, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público, el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece y ellos mismos se contradicen porque sí, el pueblo es el constituyente primario, pero la Constitución nos da el poder a través del voto, a través de los representantes que tenemos en el Congreso de la República para que tomen decisiones que nos favorezcan a nosotros como colombianos cuando los elegimos para que nos representen en ese lugar. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos representantes a la Cámara y senadores? Pues tomar decisiones que nos ayuden a los colombianos, que no vulneren nuestros derechos fundamentales y para eso es que los ponemos allá, no para que presenten este tipo de proyectos de acto legislativo que buscan que nosotros como ciudadanos en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestro desconocimiento de la ley y de la Constitución política, tomemos decisiones basadas en las emociones y en lo que no conocemos y en lo que no sabemos ni lo que está sucediendo en el mundo. Este proyecto de acto legislativo tiene como fin permitir una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones trascendentales para el país en razón y en virtud de los principios intrínsecos de la esencia del Estado Social de Derecho y que resultan gravemente afectadas en algunos casos por los fallos de la Corte Constitucional, reconocemos el papel fundamental de la Corte en la salvaguarda de nuestra Constitución e intereses fundamentales y profesamos la supremacía constitucional dentro de nuestro orden jurídico, pero en aras de soportar nuestra seguridad jurídica, democrática y participativa, como se menciona anteriormente corresponde al constituyente primario directa o indirectamente y en ejercicio de su poder político tomar parte de las decisiones significativas respecto a sus garantías tal y como se especifica en el preámbulo de la Constitución Política. Entonces prácticamente los jurídistas que durante décadas han estado promoviendo la ignorancia en los ciudadanos buscan que nosotros como ciudadanos, como colombianos de a pie, tomemos decisiones como si fuéramos jueces, que analicemos la norma cuando muchos de los colombianos no tienen ni idea de derecho ni de la Constitución Política y ahora pretenden que se vuelvan jueces con este tipo de proyectos de acto legislativo y básicamente sustentan su proyecto de ley en el artículo 155 de la Constitución Política que dice podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente a la fecha respectiva o el 30% de los concejales o diputados del país, la iniciativa popular será tramitada por el Congreso, etc. Ellos dicen que como este artículo dice que los ciudadanos podemos presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, también podemos tomar decisiones judiciales en cuanto a los referendos en contra de los fallos de la Corte Constitucional. Pero es muy diferente que nosotros como ciudadanos tengamos el derecho de presentar proyectos de ley o de reforma constitucional que se basan en cambiar una norma para que la Corte tome decisiones basados también en esa norma, pero no en cambiar las decisiones de la Corte Constitucional que se basan en la norma o en la Constitución que está establecida en estos momentos en nuestro país. Y el parágrafo que añadirían al artículo 377 de la Constitución Política dice Cuando la Corte Constitucional, mediante un fallo, interprete materias referidas a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del título 2 y a sus garantías a los procedimientos de participación popular o al Congreso, la ciudadanía podrá solicitar mediante un referendo que se anule dicha interpretación si la considera contraria a sus principios fundamentales y se entenderá derogado por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes siempre que la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral y cumplan las exigencias del artículo 155 de la Constitución Política. ¿Ustedes creen que la mayoría de colombianos que saldrían a votar este tipo de referendos conocerán los derechos de los demás y sus propios derechos establecidos en la Constitución Política? ¿Ustedes creen que no saldrán a votar con emociones, con engaños que políticos como los del Centro Democrático les implementarán o les inducirán para que salgan a votar este tipo de referendos? Así como hicieron con el plebiscito que engañaron a medio país y salieron a votar en contra de su propia paz. Pero es curioso que el Centro Democrático que catalogaba a todo el mundo de Castro Chavista cuando no estaban de acuerdo con ellos, esté utilizando estrategias que usa la izquierda en México con Andrés Manuel López Obrador y que utilizó Chávez en Venezuela como las consultas a los ciudadanos sobre temas trascendentales para el país. Por lo menos López Obrador en México está utilizando estas consultas ciudadanas para decirle a la gente, bueno, ustedes quieren que se haga esto, ustedes quieren que se maneje este tipo de cosas de esta manera y los ciudadanos pues salen y votan y deciden. Y esas son estrategias de la izquierda, ¿será que el Centro Democrático se volvió Castro Chavista? Pero aún peor, vamos a ver este video que publicó Valeria Santos sobre este tipo de decisiones. Al revisar la historia nos damos cuenta que aunque se disfraza democrático es el instrumento favorito de los líderes autoritarios. Empecemos por la Alemania nazi. Hitler hizo referendos en varias ocasiones, una vez le preguntó al pueblo si estaba de acuerdo con fusionar los puestos de cancillería y presidencia. ¿Y saben quiénes más utilizaron referendos para gobernar? Mussolini, Mobutu, Putin, Erdogan y Chávez. Sí, el mismo Hugo Chávez. Aborto, matrimonio igualitario, adopción entre personas del mismo sexo. Consulta a los ciudadanos. Otra vez. Pero los derechos humanos no están superposa. Consulta. No, se les lo meten a consulta. Votar el referendo para que exista cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Los convenios y tratados de derecho internacional sobre derechos humanos suscritos por Colombia prohíben la pena de muerte y la cadena perpetua. Sería un referendo para, entre otras cosas, para modificar el tema de la jurisdicción especial de paz, digamos. Claro, eso y algunos otros temas, por ejemplo, la cadena perpetua para violadores, temas como la dosis personal. Es decir, muchas cosas son susceptibles del referendo. El referendo es el mejor amigo de los políticos, pero el peor enemigo de los derechos humanos. Referendo para que la mayoría de las personas heterosexuales decidan si las no heterosexuales se pueden casar y adoptar. Referendo para preguntarle a los hombres si están de acuerdo con que la mujer aborte. Referendo para que las personas decidan si un adicto debe o no ir a la cárcel. Y un referendo para preguntarle a la gente si quiere o no vivir en paz. ¿En serio? Lo único que nos falta es consultarle al pueblo si las mujeres deben ganar lo mismo que los hombres. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin importar su nacionalidad, su sexo, su raza, su religión o su orientación sexual. Y esto es lo que están diciendo los ciudadanos en redes sociales. Fernando Posada, si hay una institución en Colombia que nos ha salvado de los intentos de autoritarismo, es la Corte Constitucional. Tumbar su fallo por votación popular, como buscan algunos del Centro Democrático, es un atentado a la separación de poderes y la institucionalidad. ¡Qué peligro! Y es una realidad porque la Corte Constitucional nos salvó de la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez. Si no fuera por ellos, tuviéramos un dictador supuestamente disfrazando este tema de democracia en Colombia. Ariel Ávila dice, lo más parecido a la dictadura venezolana en Colombia es el uriismo. Ahora, sin ninguna pena, proponen destruir el Estado de Derecho, el populismo peligroso del Centro Democrático. Y Marianini dice, la inseguridad jurídica que traerá este ataque del Centro Democrático a la independencia de poderes, con el proyecto que abre la puerta para que, vía referendo, los ciudadanos puedan tumbar o reformar las decisiones de la Corte Constitucional, será la entrada triunfal de una tremenda dictadura en Colombia. Y es una realidad, nos estamos volviendo como Venezuela, tanto lo repitieron los miembros del uriismo durante la campaña presidencial, que se les devolvió la cosa y ellos son los que nos van a volver como Venezuela a los colombianos. Iván Cepeda dice, la propuesta del Centro Democrático de modificar sentencias de la Corte Constitucional vía referendo es una propuesta inconstitucional, un ataque directo a las altas cortes y a la independencia judicial, un desconocimiento totalitario del Estado Social de Derecho, y vuelve y dice, con este nuevo ataque a la Corte, el Centro Democrático busca generar un ambiente de desconfianza para deslegitimar las decisiones de las altas cortes, el Estado de opinión que proponen es en realidad un golpe de Estado de opinión. Martín Santos recuerda que durante la campaña decían que para no ser otra Venezuela en Colombia, pero resulta que con este tipo de propuestas nos van a volver como Venezuela y los miembros del uribismo están invitando a las calles para proteger a Álvaro Uribe Vélez, para apoyarlo, porque la Corte Suprema de Justicia lo tiene contra las cuerdas en esa indagatoria que deberá cumplir el 8 de octubre en ese alto tribunal. Y básicamente este proyecto lo que busca es quitarle la legitimidad a las altas cortes colombianas a través de este tipo de proyectos, a través de estas marchas y de todo lo que hacen en redes sociales y en los medios de comunicación los miembros del uribismo, para que si la Corte Suprema de Justicia toma una decisión en contra de Álvaro Hernán Prada y en contra de Álvaro Uribe Vélez, los ciudadanos salgan indignados a las calles y empiecen a pedir la libertad de estos políticos. Esperemos que no logren su cometido y este proyecto de ley se caiga porque es inconstitucional claramente y los colombianos sigamos apoyando a las altas cortes que basan sus decisiones en derecho y no en emociones como quieren hacerlo los miembros del Centro Democrático. Colombianos hasta acá este video espero les haya gustado y lo comparten con sus amigos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video, dejen un comentario ustedes que opinan al respecto de todo esto, nos vemos en el próximo, adiós.